¡Gracias! Eso es, media vuelta, me quedo, otra vez, ahí vamos cabeza, ahora vamos suavecito, de lado a lado, a gozar, ajá, a bailar, como dice, ya, go, ahí lo tengo. Muy bien, gozando y disfrutando esta Navidad de 31, Año Nuevo, para gozar, ahora, atrás, vamos, a gozar, ahí lo tengo, ajá, aparte los muebles que vamos a bailar para allá, para acá, ahora, media vuelta, derecha, izquierda, ajá, ajá, ahí regreso, y las palmas, las palmas, y la bulla, ¡oh! Mira, 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 ahora me quedo aquí, cruzada atrás, a mí me gusta bailar, lo tengo, el campo es el ritmo nuevo, ajá, y si no lo bailo, seguro que yo me muero, ahora, la cinturita, venea, arriba, como, ahora, como dice, échale betún, échale betún, échale betún, a los zapatos, dame betún, a tu zapato, dame betún, sin compasión, dame betún, que está mojado, dame betún, ajá, al otro lado, eso, ahí lo tengo, recordando, toda esta música, nosotras de pasado, ahora, una vuertica, suavecito, una manito, y como dice, en casa, ajá, ajá, una vez más, puliendo la hebilla, Ahora, vengase al televisor, ¡oh! ¡Qué tontería! Y siento que no eres mía, cuando todo el mundo sabe que sin compasión, me moririca, con Pedro Moreno y su bailoterapia, ¡show! Eso es, claro, Y toda la fiesta, y toda la celebración, venga y los busca, al otro lado, ¡go! Eso, eso, ajá, ¿cómo dice? Ahí lo tengo, muy bien, ahora, dos derechas, dos izquierdas, ahí lo tengo, ajá, ¿y cómo dice? Entonces, esta noche amanecemos, amanecemos parrateando, claro que sí, ya dentro de poco, alegría de feliz año, alegría, todas esas celebraciones, Porque me pate un dolor, entonces cuando yo, ahora, ahora, me quedo, te raguenito, moviendo, sacanacatá, 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 ¡que bonito es para rantear! ¡Parrantear! Eso es, ahora, un poquito de cara, derecha, izquierda, ¿cómo es? ¿sabes? Me dan ganas de cantar ¿Cómo? Aquello que dice así Eso Me dan ganas de cantar Aquello que dice ¿Y cómo dice? La espalda dice Esta noche amanecemos Amanecemos parrandeando Esta noche amanecemos Amanecemos parrandeando Ahora lo gusta por delante De Eva Ajá ¿Cómo? ¿Y cómo te gusta Astrid? Es que me gusta ¿Cómo? Ajá ¿Y cómo le gusta a la gente? Venga, se va más Venga, se va acá Esto se baila así ¿Cómo? Suavecito Aquí estamos celebrando Véngase, conmigo Ajá Ajá Eso Ahora la patica para adelante Para atrás Para allá Adelante Atrás Ajá A gozar ¿Y cómo? Sabroso Ajá Eso Apapichado Vamos a darle la cara ya Y ahora Vamos para allá Y devuélvelo Aquí lo tengo Una vez más No puedes bailar Claro, bailando Hay que gozar la vida Una vida es una sola Hay que vivirla Vuelvelo Ajá Ahora Joséito ahí Ponte los patines Que vamos a patinar Ahora Patino para adelante Y patino para atrás Y patino para atrás ¿Cómo? A correr sabana A correr Ahora Agarra tu caballito Un caballito ahí Un caballito Bien, bien, bien Eso es Este caballo Y cómo dice el coro Vámonos muchachos A correr Ajá Tóngame de música Adelante Póngale ahí Para que descansen Ahí lo tengo Ajá Y los deseos Para el 2018 ¿Cómo vamos? Ajá Otra vez a caballo Vamos Bueno Pedro Moreno Y su bailoterapia Me hizo bailar Hoy Una vez más En Entre Noticias Con su show De Navidad Yo no me lo esperaba Pedro Pero así es El 31 de diciembre Y que es mejor Que cerrar Este 2017 Que bailando Y drenando Todas estas energías Y que más Que con Pedro Moreno Y su bailoterapia Pedro ¿Cuál ha sido el éxito De este 2017 Para ti Con tu show? 2017 Lleno de salud Gracias al padre Este Con una esposa hermosa Una casa maravillosa Y mi familia A mi lado Que es lo importante Y sobre todo Gracias a las valenas Que también me acompañan A Nancy A Annie A Deira Y a todo el grupo Que integra lo que es Mi familia Bailoterapia también En este momento Cerraste el año Pues bailando Y que mejor que con nosotros En Entre Noticias Pedro ¿Con quién vas a pasar Este 31? Además de pasarlo Con tu familia ¿Tienes pensado Hacer una presentación Esta noche? Si Claro que si Tenemos una presentación Vamos ahorita Vamos a estar En un club capitalino Vamos allá A celebrar A las 12 de la noche A pasarla allá Es un club de playa Con plena luna Pidiéndole los mejores deseos Para toda Venezuela Que esta Venezuela Sea maravillosa Y que siga Más fructífera Y más fructífera Para todos los venezolanos Pedro Bueno Tenemos que hacer pausa En Entre Noticias Pero Seguimos Paramos Como dice la música Ahora Vamos Seguimos Si Paramos No Seguimos Si Ahora Vamos a poner Este cielo Vamos Ahora Póngala de lado Y otro día sabrosiando Como un señor Que no era yo ¿Con qué estabas antes? ¿Con qué estabas? Con chacos Defrutando Ajá Ahora De lado a lado Póngala de lado Ajá Tócale ahí En una forma Dios mío Y ahora Pura cadera Pura cintura Eso Vamos a decirte recuerda ¿Cuánto fueron? ¿Cuánto? Fueron tres Tres nada más ¿Cómo? Ahora Suavecito Suavecito Moviendo la cintura Eso es Suave 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 Ahí lo tengo Muy bien Muy bien Ajá Este fue el compromiso de A Para el 2018 Bailar con Pedro Moreno Para que quítelo mal Y póngalo bueno Ahora Póngala de lado Excelente Y ahora Dices tú Que no es así Que es de un primo Que estaba allá Ahora Patinamos adelante Uno Y dos Ajá Bien ¿Cómo? Y te dio pena Eso Decí que no Ajá Venéalo Venéalo Este va llenando Ahora Le quédame Póngala Ahí lo tengo Muy bien Muy bien Ajá ¿Cómo dice? Ajá La manito es aquí La manito es aquí Y te dio pena De decir que no Ahora lo cantamos todos en casa Y dice Que te perdone yo Que te perdone ¿Cómo? Como si yo fuera el santo cachón ¿Quién dijo eso? Mira mi cara fe Yo soy un hombre Ajá Y no hay que andar Repartiendo perdón Usted está viendo Entre Noticias En 30 minutos Te mantenemos actualizado Con la información más detallada De la farándula en Venezuela Y el mundo Noticias Globovisión Espectáculos El noticiero Donde hacemos brillar A las estrellas De lunes a viernes A las 7 y 30 de la noche Por Globovisión ¿Cuánto puedes rendir tu aceite? Una y otra y otra vez Un solo aceite Para todas tus comidas Juro Leila Comienza un año nuevo Y seguimos junto a ti Porque unidos somos más Demos gracias por lo bueno Y construyamos el futuro que queremos ¡Feliz año Venezuela! Esta semana en C de Cine Despedimos el 2017 Con un conteo De las 5 mejores películas Con temática de año nuevo Y vienen al estudio A visitarnos El elenco de la película Venezolana Ámbar Hola que tal Somos Francis Romero Y José Gregorio Hernández De la película Ámbar El color de una familia perfecta Yo soy Leo Aldana Y yo Silvana Continanza Y los invito a que no se pierdan C de Cine Este domingo A las 2 de la tarde Porque estaremos hablando De Ámbar La película No se lo pierdan Este domingo A las 2 de la tarde Por Globovisión Manejamos la actualidad En materia económica Política E internacional Sin descuidar los problemas Que aquejan al venezolano El transporte La salud Y el costo De la alimentación Son algunos De los problemas A que tratamos En Reporte Estelar Con las polémicas Sobre la situación Venezolana Participa con nosotros A través de nuestras Redes sociales Reporte Estelar De lunes a viernes 8 y 30 de la noche Por Globovisión Me siento bendecida Por todas las oportunidades